Una tierra de retos y aventuras, donde traidores y héroes se enfrentan, unos por ambición, otros por libertad. Venezuela, rincón mágico del mundo, se despierta cada día para contarte su historia. Y sepas por qué es tan grande y heroica. Tan heroica como... Francisco de Miranda Un hombre cuya inteligencia y valores le permitió sobreponerse a las barreras de una sociedad y a las fronteras de las naciones. A Miranda le bastaría ser hijo de un hombre proveniente de las Islas Canarias y dedicado al comercio para conocer los reproches de la sociedad mantuana caraqueña. Se formó en la Universidad de Caracas, pero sería en la Carrera de las Armas donde la amante de la libertad empezaría a demostrar su inteligencia. Su alistamiento en el ejército español le permitiría participar en la batalla por la independencia de los Estados Unidos. Logrando ahí sus primeros rangos militares y su gran amistad con Thomas Jefferson y George Washington. Sin embargo, a Miranda lo acompañaría el estigma Nadie es profeta en su tierra. Luego de unas cuantas reuniones sociales y millas náuticas, el practicante de la masonería pisaría tierras europeas, expandiendo con ello su encanto e influencias. Miranda participaría en la Revolución Francesa, proceso que inicialmente le permitiría acceder al grado de Mariscal de Campo. Pero sería luego de su indiscutible victoria en Balmy que su inteligencia y estrategia militar le sería recompensada con el título de general del ejército francés. El nombre de Francisco de Miranda se encuentra en el Arco del Triunfo, siendo el único americano en estarlo. Miranda, a pesar de su gran inteligencia y una vida llena de aventura, era un hombre sencillo e incluso de pocos trajes y a veces desgastados. Una vez, se mandó a confeccionar un traje del ejército español para asistir a una fiesta en Rusia. Al presentarse a la fiesta como edecana español, generó cólera en el embajador español en San Petersburgo. Ante tal inconveniente, la reina Catalina de Rusia lo resolvió confiriéndole el grado y el uniforme de coronel del ejército ruso. Miranda, el cautivador de tierras lejanas, pasados los años, finalmente regresó a Venezuela en el Leander. Tras algunas trabas, pudo ser impulsor de la independencia de nuestra tierra, estando su firme estampada en el acto del 5 de julio de 1811. Miranda participó en tres grandes revoluciones independentistas y una sola vida para dejarnos tan importante legado lleno de amor, astucia y aventura.